estén sentaditos y vamos a abrir la escritura en el libro de Daniel, vamos a leer el capítulo 4 y vamos a platicar un poquitito en el versículo 31 gloria al señor, también hay un nissan gris placa 0290 que tiene las luces encendidas estamos atravesando un tiempo de mucha bendición, de mucho trabajo le rogamos a todos aquellos que no se han integrado todavía hoy me estaba gozando mucho porque el equipo de servidores que está a cargo tiene 275 personas trabajando eso me habla que hay muchas personas ya en los servidores creo que los demás grupos deben de reforzarse creo que todos deberíamos de tener los equipos en 300 personas porque el tiempo que nos resta en esta iglesia nos va a servir para poder enfrentar el otro templo, creo que con equipos de 100 gloria al señor mi amor siempre te venís quemando con tus por el té caliente, es que hoy si viene pero para chismosos este té Dios mío ¿sabe por qué para chismosos verdad? porque esto le quema la lengua cualquiera entonces le decía que todos los que de alguna manera están terminando o terminaron ya corderitos corran a integrarse a los equipos de servidores estemos integrados todos sirviendo al señor es muy muy importante nos sentimos también contentos que ya comenzamos con con una nueva promoción de corderitos que pensamos que era solo de los de emergencia a ver que poquititos iban a estar y ya hay 500 personas inscritas de nuevo démosle gloria al señor démosle gloria a Dios aleluya estamos pasando un tiempo muy hermoso y creo que Dios se ha agradado de lo que hemos planificado hacer aquí en este lugar sea parte de lo que Dios nos está dando sea parte de desarrollar todo lo que Dios quiere hacer aquí así que recuerde que todos hemos venido en algún momento a prepararnos para luego servir al señor dice al señor tu Dios adorarás y solo a él servirás pregúntale a la que está la parsolla ¿tú ya sirves al señor? ¿ya le sirves al señor? bueno hay que servirle a él vamos a a leer este pasaje de la escritura en el libro de Daniel capítulo 4 en el verso 31 yo le ruego que si hay alguien que no tiene Biblia por favor apóyelo ahí así como ministramos la santa cena que ayudó déjale ahí para que pueda leer Daniel capítulo 4 verso 31 ¿ya todos tienen el libro de Daniel? dice la escritura en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo aún estaba la palabra en la boca del Rey cuando descendió una voz del cielo a ti se te dice oh rey Nabucodonosor que el reino ha sido quitado de ti te echarán de entre los hombres y junto con los animales del campo será tu morada te darán de comer hierba como a los bueyes siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que lo da a quien quiere en la misma hora se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor y fue echado dice de entre los hombres comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojó una versión dice se empapó con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves verso 34 pero al cabo de los días yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y me fue de vuelta la razón entonces bendije al Altísimo alabé y glorifiqué al que vive para siempre porque su señorío es eterno y su reino de generación en generación oramos padre que estás en el cielo en el nombre de Cristo ábrenos tu buena palabra visítanos señor esta mañana hemos venido a sentarnos a tu mesa te pedimos que hagas cosas grandes porque tú eres un Dios grande y poderoso mira cada una de estas necesidades a través de la radio a través de la televisión señor que tu buena palabra pueda llegar a cada lugar desde ya venimos reprendiendo todo estorbo del enemigo declaramos señor este lugar apto para predicar tu buena palabra abrimos nuestro corazón en humildad para que tú trabajes con nosotros en el nombre de Cristo Jesús gracias amén y amén fíjese que este pasaje me habla a mí de un hombre del hombre más poderoso que había en toda la tierra un hombre que se hizo famoso porque él hizo los famosos jardines colgantes de Babilonia que es una de las siete maravillas que hay en toda la tierra este hombre tenía un reino tenía majestad tenía gloria tenía salud tenía grandes comodidades y empezó a crecer y a desarrollarse de tal manera que llegó a ser el número uno pero no solo en su región sino en todo el mundo pero miren los peligros que hay cuando uno es bendecido aún económicamente su corazón se llenó de soberbia y su espíritu se endureció y note que era el rey y Dios es el que quita y pone reyes Dios lo había puesto a él como rey pero cuando Dios ubica a una persona como rey obviamente le da un trono le da majestad le da servidores le da hermano riquezas le da una posición le da posesiones y de pronto este rey no le quiso dar la gloria a Dios mire que delicado que cosas tan pequeñas hacen que sucedan cosas y tragedias tan grandes este hombre fue avisado con un año hermano de de anticipación y como no hizo caso a la palabra de Dios dice que de pronto él pierde la razón y Dios le dice sabes que te voy a quitar el reino le quitan su reino le quitan su salud y comienza lo que quiero hablarle esta mañana que es la disciplina de un rey como Dios va a corregir a un hombre porque recuérdese que nosotros somos reyes y sacerdotes cuando decimos amén a eso usted nació para ser rey es un hijo de rey cuando somos hijos del rey ese mensaje me llegó a mi corazón porque empecé a ver algunas cosas de como Dios a los reyes del siglo 21 aquellos que habían logrado grandes cosas pero de pronto llega la soberbia y se endurecen y se olvidan de Dios Dios quiere que podamos recuperar lo que hemos perdido yo no sé si usted escuchó las profecías pero dice siete veces caerá el justo y un de las séptimas se levantará y fíjese que quiero llevarlo esta mañana a que veamos como Dios corrige como uno puede lograr yo no sé como terminó usted su año algunos alcanzamos grandes promesas en Dios pero tal vez algunos terminaron como Nabucodonosor que les quitaron el reino les quitaron sus comodidades su autoridad le quitaron su negocio perdió tantas cosas que de pronto se vio en un medio de una disciplina y fíjese que Dios en medio de las disciplinas porque la disciplina de Dios no es para destruir a nadie hermano Dios no quiere destruirlo a usted Dios quiere corregirnos a nosotros creo que desde pequeños aprendemos que la vara evita que nuestra alma se vaya al seol y Dios es un Dios que dice que su vara y su callado nos van a infundir aliento no nos van infundir tormento así que lo que uno de rey pudo haber perdido uno lo puede recuperar hermano y lo puede recuperar y que Dios después de haberlo corregido a uno Dios le puede dar aún más de lo que tenía antes porque Dios corrige única y exclusivamente a sus hijos Dios lo corrige a nadie más por muy mal que se porte el hijo del vecino usted no tiene derecho de sacarse la faja e ir a corregir al vecino ¿verdad? se imagina que el lío que usted agarre al hijo del vecino le dé con una vara allá atrás y le diga bueno vecino aquí está su hijo que estaba mal creado en la calle pero como yo se lo vi yo se lo corregí seguro el lío que se arma porque a los que Dios no corrige se lo voy a suavizar Dios no lo corrige porque no son sus hijos es que sabe como dice la versión de la reina Valera antigua dice que a los que Dios no corrige no los corrige porque son bastardos palabras tan fuertes tiene la escritura a veces pero a los que Dios corrige a los que Dios disciplina son sus hijos hermanos ¿cuántos somos hijos de Dios? a veces pero ¿por qué me pasa esto a mí? porque es hijo de Dios lo están corrigiendo ya se imagina como me escribió un hermano me dijo pastor que triste oré para que mi esposo me pidiera perdón me pidió perdón pero vivimos separados pero ¿sabe qué cosa? ahora él viene a la iglesia con la amante y gloria a Dios no aquí no yo le dije hijita aquí no es así eso no habla a mí de que Dios va a corregir a nadie él no está haciendo nada eso está como aquel que se encuentra un carro se roba un carro y le quiere quitar el verdadero número saca papeles falsos y dice señor gracias por este carro que me has dado Dios reprenda al diablo hermano Dios nos ha llamado y nos va a disciplinar y nos va a corregir porque somos sus hijos ¿cuántos decimos amén todavía? ahora yo vi tres pasos para esto le ruego que pongan sus ojitos en el verso 33 de Daniel 4 en la misma hora se cumplió la palabra acerca de Nabuconosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes dejemos hasta ahí lo primero que Dios hace para corregir a uno de sus reyes es le cambia la dieta y fíjese que dice que en la disciplina del rey le ponen una dieta nueva para que se alimente y dice te vas a alimentar como lo hacen los bueyes ahora esto es algo hermoso porque la Biblia en el Nuevo Testamento creo que ahí en la epístola a los Corintios dice no pondrás bozal al buey que trilla y Pablo dice ¿será que Dios se preocupa por los bueyes por los animales que así lo pone? y dice Pablo ¿no será que cuando habla de bueyes habla de nosotros los que servimos al Señor? y dice Pablo sí, así es es decir que los bueyes son los servidores son los ministros de Dios y dice que entonces que vas a comer lo que comen los bueyes ahora ¿qué es lo que comen los bueyes? fíjese que en mi Biblia ahí en Isaías 11 7 ahí me dice ¿cuál es esa esa dieta de los bueyes? mire como Dios hermano va a hacer que aquellos este es un mensaje para aquellos que los tienen en disciplina hermano ¿alguna vez a usted lo han disciplinado? ¿se recuerda cuando no llevaba los deberes a la escuela o siempre los llevó? cada mentira que dábamos ver hermano estuve enfermo pase esto pase el otro mi papá no está doctor hágame una una un certificado ahí falso por favor bueno para que no nos dieran nada pero al final nos disciplinaban pero fíjense que la disciplina aquí es que coma que tenga la dieta hermano de lo que comen los los bueyes y mi Biblia dice aquí en Isaías 11 7 se lo voy a leer la vaca y la osa pasarán sus crías se echarán juntos oiga y el león como el buey comerán paja lo leyó en Isaías 11 7 porque le quiero hablar que lo primero que van a hacer para disciplinar a alguien que se llenó de soberbia se endureció que perdió negocio está perdiendo familia que perdió el gozo que perdió la bendición de Dios es dice Dios te voy a sacar de los de los hombres porque te voy a disciplinar solo a ti los hombres ya tienen bendición pero a ti te voy a disciplinar y te voy a poner la dieta que tienen los bueyes ellos comen paja la paja usted sabe que es el material de desecho cuando ya sea procesado si usted quiere ahí los 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 granos de trigo todo aquello que ya no sirve hermano es eso es la paja ese es el el desecho de algo que sirvió lo que sobró y fíjense que cuando yo fui a investigar oiga esto la palabra paja me di cuenta que la paja viene de una raíz hebrea que se dice baná y esa palabra baná que es la es la una palabra hebrea creo que es la 11 39 lo 11 23 pero déjeme decirle esto que que esa palabra note eso baná significa construir significa edificar diga conmigo edificar recuerde que ese es el año de la edificación dice que significa construir edificar reparar cimentar hasta hasta obtener hijos pero como una palabra que significa desecho que es paja viene de una palabra que nos va a llevar a nosotros a edificar como de un desecho se puede convertir en un material para edificar y esto me me lleva a mí porque mire esta es la disciplina del rey eso es eso es lo que la disciplina que Dios pone a sus hijos vas a comer paja vas a comer los desechos pero cuando yo fui a ver eso y me di cuenta que paja hermano es edificar entonces entiendo que fíjese que el pueblo de Dios cuando estaba cautivo en Egipto diga conmigo cautivo en Egipto ellos tenían que ser edificadores se recuerda y que material usaban para edificar y allá faraón cuando estaban en el mundo ah mire con paja dice que Dios les daba hermano su tiempo para que estuvieran ahí recuerde que el pueblo de Dios ya había vivido en Canaán en los tiempos de Abraham yo quiero que venga conmigo en este mensaje pero Abraham tuvo a Isaac Isaac tuvo a Jacob Jacob tuvo a sus hijos pero se empezaron a olvidar de Dios y cuando uno se olvida de Dios entonces viene la disciplina ellos se regresaron ahí a Egipto y entonces yo pude ver que de de un material de desecho ellos lo usaban para edificar de un fracaso uno puede edificar algo sabe que es lo primero que tenemos que aprender como hijos del rey tenemos que aprender a ser recicladores de fracasos hermano es decir que de un material de desecho nosotros podamos edificar es decir cambiar nuestra mentalidad de que un fracaso no es para sepultarte hermano alguna vez se ha enfrentado usted con el fracaso cuántos hemos fracasado alguna vez en la vida cuántos hemos sido derrotados alguna vez en la vida hermano aquí entre nos alguna vez ha resbalado usted como cristiano si pastor bajando las gradas no 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 yo no digo de esas no yo digo de que usted empezó bien su carrera fue calidad era líder ya se le habían echado el ojo ya lo reconocían y de pronto y claro delante de todos como está hermano bien para la gloria de dios ya no lo vemos igual no es que ahora estoy trabajando más y usted sabe que está derribado usted sabe que ya no es el mismo de antes pero entonces yo lo que veo es que que le dicen la dieta del buey es lo mismo que la dieta del león porque el león y el buey van a comer paja es decir que la paja es el desecho ¿sabe que hermano que es esto? que nos vamos a tragar nuestros fracasos para poder edificar mejor porque hermano si cada fracaso o cada derrota fuera para quedarse tirados ahí dígame quien pudiera estar de pie por eso ese evangelio cimarrón y salvaje del que se peque el que peque se va al infierno hermano ese no puede ser el evangelio si dios sabe como somos nosotros o bueno tal vez no tal vez usted no tal vez el que está a la par suya es un ángel disfrazado de humano y él nunca ha pecado pero en medio de la disciplina del rey dios nos hace recicladores hermano de nuestros fracasos ¿sabe que David decía bueno me fue haber sido humillado? porque yo creo que nadie va a decir así al principio hermano o cuando viene la destrucción usted dice gloria a Dios gracias que lindo que perdí la casa a que gloria Dios mío me sacaron del trabajo estoy feliz hermano mire como cerré el año pasado sin trabajo estoy en el desierto de sin sin trabajo sin ganas sin unción sin nada pero Dios quiere que del material de desecho podamos edificar porque si usted hermano se atreve a hacer conmigo porque hermano comer paja no comer una hierba verde esta calidad pero comer paja comer hermano sabe que hay que tragarse los errores mire que bonito es decir si hermano fracasé si hermano fallé fíjese pero yo he conocido unos hermanos que yo sé que cometieron el error y digo hermano verdad que si fue no pastor sino que fíjese que fíjese que esto y que el otro y digo yo algún día van a decir si pastor fallé si pastor yo tuve la culpa aquí no hay ninguno diga conmigo aquí no hay ninguno pero he conocido hermanas que solo han aceptado dos cosas en la vida aceptaron a Cristo Jesús en su corazón y aceptaron al día que se casaron con su esposo esos dijeron si acepto si acepto pero usted pregúntele yo aquí no te miro igual no lo aceptan no yo estoy gloriosa como antes mire no hay cosa mejor que entender que tal vez estamos en disciplina agarre el fracaso recíclelo porque la paja que hacían con la paja edificaban edificios hermano las grandes obras de los egipcios que hasta el día de hoy cuanto se habla de ellos con que la con que la fabricaron con que la edificaron con paja que lindo uno es poder reciclar hermanos sus derrotas que lindo poder decir cuando seguí recto abriendo la boca por otro lado me tropecé ya aprendí de que yo mejor voy abriendo aquí mi camino el que es mío bueno me fue haber sido humillado porque aprendí bueno fue que Dios me corrigiera antes que me destruyera bueno fue que se le ponchara la llanta del carro porque si seguía caminando se iba a ir a accidentar bueno fue que la esposa en algún momento haya dicho hasta aquí se fue porque hasta ese momento usted la empezó a valorizar hasta que después uno pasa uno se convierte en reciclador hermano y uno dice si señor bueno me fue haber sido humillado alguien conoció a Cristo aquí por alguna dificultad cuando levantemos la mano los que conocemos por dificultad porque hay algunos que no por fuerza hay algunos que no hermano tan tranquilos que estaban pero algunos de nosotros hermano podemos decir como David bueno me fue haber sido humillado sin ese problema usted no estaría aquí tal vez usted era una mujer de Dios pero pero tremenda verdad usted traía su su proordenamiento era una mujer tan hermosa se casó un año dos años tres años cuatro años cinco años le preguntaban por los hijos no queremos tener es que quiero guardar esta mi cinturita de abeja es que a mí me decían avispa en el mundo por la cinturita está bien siete ocho nueve diez a los diez años de no tener hijos ya no puede estar hablando de que es por eso hay algo que te faltó y tal vez no conocías de Dios te empezó a dar pena te diste cuenta de que habías sido humillada te dieron de comer paja pero cuando te diste cuenta que no podían los médicos entonces dijiste sí voy a buscar de Dios díganme donde hay una iglesia voy a buscar de Dios sabe que hermana sé que fueron diez años de amargura pero bendita humillación porque ahora estás cerca de Dios ahora ese fracaso te llevó a empezar a edificar tu vida en Dios ese fracaso te llevó ahora a ser una persona humilde en el Señor fíjense que cuando yo veo esto me di cuenta que dice dicen unas versiones fíjense que busqué unas versiones una versión griega que me encontré por ahí que se llamaba la versión griega de Teodoro dice que en la disciplina los cabellos le crecieron como un león porque su dieta era de era de de buey pero también era una dieta de león otra versión dice que sus cabellos crecieron como la melena de un león recuérdese que a Nabucodonosor lo dejaron siete tiempos afuera desnudo hermano sin sin una buena mentalidad hasta su cuerpo sufrió daños aún daños físicos hubo la versión del código quisiano que me la encontré ayer fíjense lo que dice su pelo creció como ala de águila uno y sus uñas como garras de león ahora yo quiero llevarlo a esto porque entonces Dios empezó a trabajar y si hay alguien aquí que de pronto como rey de Dios lo derrotaron fracasó vio que no era eso hermano recicle ese fracaso y empiece a edificar porque el pueblo de Dios que es lo que le daba faraón cuando bien le iba le daba paja y cuando el pueblo de Dios salió de ahí salió con paja en su mano o con que salió en las manos salió con oro salió con plata se lo voy a leer venga conmigo libro de éxodo capítulo 12 verso 35 oiga cuando los hijos diga conmigo hijos es que esto no es de entrenados hermano esto es un privilegio que Dios da a sus hijos y he tenido personas muy pensantes muy bien preparadas que me dicen hermano Germán yo lo oigo a usted pero sabe que no no me gusta que usted dice usted da a entender que no todos son hijos de Dios y eso yo no lo puedo creer yo le digo mire créalo porque Jesús a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron pero a los que hemos creído en él nos dieron la potestad de ser llamados y de ser hechos hijos de Dios es decir que no todos son hijos de Dios ahora dice los hijos de Israel está leyendo conmigo dice hicieron según las instrucciones de Moisés pues pidieron a los egipcios objetos de plata objetos de oro y ropa y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios que les concedieran lo que pedían así despojaron hermano a los egipcios por favor la crisis de esta gente duró más de 400 años insisto porque ellos en sus ancestros ya vivían hermano en Canaán pero cuando Dios los empieza a disciplinar les da paja fracaso derrota hermano ser hijo de Dios y estar esclavizado cuando somos hijos de Dios y todavía estar en el mundo fíjese que cuando yo veo esto entiendo algo de que Dios los llevó en una disciplina de 400 años hermano 430 hay un versículo que dice yo no sé cuánto tiempo usted quiere estar en disciplina pero note que cuando uno hace caso a la disciplina de Dios uno se somete a la disciplina de Dios y le dan la dieta del buey y del león que es comer paja la paja se te va a transformar en oro sus fracasos hermano el que ha tenido empresas pero hay un presidente Franklin Roosevelt quiso ser presidente cinco veces y las cinco falló pero que hombre tan necio a la sexta ahí quedó el presidente hermano ¿sabe qué? insistió 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 se comía era un reciclador de paja hermano Germán ore por mí estoy salado estoy maldito hermano ¿sabe qué? ya fui tres veces a buscar trabajo y no me dan seguramente lo que Dios quiere para mí es que descanse a tiempo completo pastor no insista hermano ¿verdad qué calidad la luz? ¿le gusta a usted la luz? bueno le gusta porque no le da como a mí aquí me están cocinando pollo pastor rostizado voy a salir aquí pero la luz Tomás Alva Edison hizo cinco mil intentos para hacer una bombilla falló cinco mil veces ahora sí vamos a ver uno dos tres nada ah ya sé la voy a poner así tampoco probó de todas maneras puso filamento cinco mil fracasos y se los recicló se los comió no yo voy a mire se propuso algo yo sé que puedo hacer esto y en el intento cinco mil uno cuando hasta su esposa ¿qué vas a hacer otra vez? ay Dios viejo loco dale sus hijos ay papá ya estás canoso chochando ¿cómo vas a hacer luz? luz solo Dios hizo por favor y en el intento cinco mil uno la luz hermano recicle sus fracasos usted nació la biblia dice somos más que vencedores diga conmigo más que vencedores ¿usted cree lo que dice la escritura? entonces por favor que el enemigo no lo trastorne diciendo sí pero has fracasado pastor llevo tres años de vida conyugal aceptable y no puedo tener hijos ¿qué sigo? ¿qué es lo que tengo que hacer pastor? siga probando siga haciendo tiros al marco alguno va a entrar hermano mire los basquetbolistas seguramente usted es muy joven y tal vez ya ni lo vio jugar aunque tal vez sí ¿verdad? había un hombre que se llamaba Michael Jordan hermano nadie como él para jugar basquetbol su pastor en sus tiempos que tenía libres yo hasta dejaba grabando sus juegos yo y ninguno para encestar como él pero él da declaraciones y dice si alguno hiciera las estadísticas de cuántas veces tiré y tiré y tiré y tiré y fallé lo que solo me miraban las buenas él fallaba en juego en juego decisivo faltando un segundo tiraba a ver qué sucedía y cuando anotaba salía en los periódicos así se le recuerda a él pero mire sus estadísticas cuántos fracasos habrá tenido todo lo que le quiero trasladar es que Dios está permitiendo derrotas y fracasos porque lo tiendo mi hermano oiga esto lo tiene comiendo paja pero esa paja se va a transformar en oro acepta la disciplina y cómete la paja vas a edificar y vas a salir lleno de plata y de oro oiga esto acaso no era la disciplina de Dios que él comiera paja para qué que el pueblo comiera paja para que cuando saliera saliera lleno de oro y de plata y de ropas y de bendición porque Canaán era tierra hermano de riqueza ahí los tenía así que si te han quitado tu reino si has perdido un trabajo si de pronto estabas perdiendo tu hogar te tienen comiendo paja acepta la disciplina de Dios si él es tu padre pero con ese fracaso reciclado vas a poder edificar y vas a poder decir como decía David bueno me fue haber sido humillado aprendí en medio de la humillación ya no voy a cometer esos errores hermano como aprende uno sabe que dice la Biblia que se aprende más en la casa de luto que en la casa de fiesta cuando vinimos a la vigilia hermano calidad nos gozamos a las 5 de la mañana hasta me reclamaron pastor hubiéramos seguido danzando bueno sabe que hay gente que tiene fuerza o tal vez se durmió la primera parte ¿verdad? pero sabe ¿verdad que nos gozamos en la vigilia? pero más se aprende en un funeral ¿quién piensa en la muerte cuando uno está danzando hermano? cuando uno se está gozando si se piensa en la muerte porque uno hasta se muere de risa feliz se la pasa pero cuando uno va a un funeral uno dice hoy está él ahí mañana puedo ser yo el que esté ahí porque uno no se muere solo de viejito hermano por eso es que cuando te tengan comiendo paja dile señor gracias voy a reciclar estas derrotas hermano ¿cuántos participamos de la mesa del señor? ¿sí? ¿y cuántos veníamos medio derrotados? ¿y cuántos veníamos derrotados y medio? ¿verdad? pero agarramos nuestro fracaso si somos hijos de Dios y lo que hayamos perdido iglesia le voy a decir algo lo vamos a recuperar ¿sabe por qué? porque esa paja se va a transformar en oro en plata y en bendición del que Dios tiene para nosotros ahora en ese verso 33 yo quiero que usted siga escarbando conmigo Daniel 4.33 en aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor tal vez el que está a la par suya se llama Nabuco hermano dice que fue echado entre los hombres comía hierba como los bueyes esta versión de las Américas me gustó oiga lo que va a pasar ahora mire lo segundo que hace Dios y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo ahora paremos ahí ahora viene otro tratamiento para este rey esa palabra una versión dice que se mojara pero me gusta más esta versión de las Américas que dice que su cuerpo se empapó esa palabra empapó es una palabra hebrea que se dice se va y significa sumergir hundir bañar sabe como que es como como bautizar cuando la Biblia habla de rocío está hablando de un sermón entre los tesoros que Dios tiene dice te voy a abrir los tesoros que tengo en el cielo y va a caer mi lluvia la lluvia será como la doctrina dice Deuteronomio 32 1 y 2 pero el rocío será como un sermón como un discurso sabe como es el rocío el rocío es como un mensaje hermano como una predicación sabe una de las cosas que Dios con las que Dios bendijo a Jacob fue con le dijo tuyo será el rocío y yo creo que una de las bendiciones que todo pastor debe tener ese es el rocío del cielo usted tiene su rocío verdad Pedro su dulce rocío pero su hijita también bueno ya vea que todos tenemos nuestro rocío ahora el punto donde yo quiero llevarlo es que ya no vamos a estar en Egipto porque de Egipto el destino es la vida en abundancia pero está el desierto y entonces mi Biblia me habla a mi oiga esto porque mire la segunda dieta ahora te voy a empapar te voy a llenar de rocío todo tu cuerpo se va a llenar de rocío y fíjese que estaba leyendo en éxodo capítulo 16 cuando el rey está en disciplina es como como que estuviera en un desierto hermano es un lugar tan terrible de tanta soledad pero sabe usted que el desierto es el lugar donde más rocío se da éxodo 16 14 cuando lo tenga dice amén ay que poquitos ¿cuántos dicen amén? en este segundo libro de la Biblia dice cuando la capa de rocío diga conmigo rocío se evaporó he aquí sobre la superficie del desierto había una cosa delgada como copos menuda como la escarcha sobre la tierra y la gente decía ¿qué es? ¿qué es? y le llamaron maná ahora entonces note que aquí hay otra transformación porque aquí lo que yo veo es que el rocío se convierte en maná cuando uno está en disciplina uno está en el desierto hermano no se siembra no se puede cosechar no hay casa propia uno anda como errante como vagabundo como que como que uno no está fijo uno como que no está establecido hermano en un lugar pero este rocío se convierte en un maná este rocío hermano ¿sabe qué es? es el alimento que te garantiza que no te vas a morir en el desierto dígale que está en la par suya no te vas a morir en tu desierto dígaselo con fuerza y no te vas a morir en tu desierto no te preocupes estás en disciplina pero el Dios poderoso no te va a eliminar el Dios poderoso te va a hacer salir te va a devolver te va hermano te va a restaurar te va a edificar te va a dar cosas hermosas para después poderte dar más fíjese que hermano que importante es entonces esto porque yo no sé cuantos cuantos reyes habrán venido esta esta mañana que son reyes de Dios pero les quitaron su reino su majestad su gloria su salud su posición sus posesiones pero hermano no para siempre se va a triar el trigo no para siempre te van a tener así lo que uno sabe que lo que uno debe aprender es entender que está en disciplina pero esta disciplina ya no es de Egipto esta disciplina ya es del desierto ahí el rocillo te va a mojar te va a empapar porque hermano este hombre sabe este hombre le quitaron todo sus comodidades sus viajes sus comidas vas a ir a comer entre los animales te quitaron su buena ropa le quitaron sus sábanas de seda seguramente dormía en una cama de agua sabe usted que hay hasta hasta sábanas o colchas o ponchos no sé cómo le dirá usted que son térmicas hermano gracias a Dios aquí en nuestra ciudad no hay necesidad de eso siempre están térmicas siempre están calientes pero cuando uno medio sale y se quita el monte hermano yo estaba allá me fui a ver a mi hija y cuando estaba allá había un poco de frío pues sí había un frío sobre todo que los que vivimos aquí y en la noche hermano yo estaba con la sábana ahí y vi ¿y esto qué tiene aquí? un alambre pero si me voy a electrocutar en esto entonces le dije hija mira ¿y esto qué pasa aquí? no papa es que es térmica ya aparecía yo el rey desde Nabucodonosor me empecé a quitar el monte hermano y dije sí miren qué cosa eso pero este hombre claro eso solo a mí me pasa ¿verdad? le conté lo que me pasó una vez hermano en un restaurante allá en California me llevaron a un lugar a una cima hermosa donde había una de esas lámparas que alumbran así para arriba encantaron algún día me voy a comprar una si es que desde que yo miraba a Batman y Robin hermano ahí salían esas y entonces llegamos y un lugar elegante hermano creo que le dan hasta una su toallita uno húmeda para que se limpie ¿verdad? las manos y uno la agarra y caliente ¿y esta cosa para qué? ¿verdad? pero entonces íbamos a comer y de repente pues me tuve que ir a lavar las manos usted sabe las emergencias que de pronto vienen ¿verdad? y me fui a lavar las manos y estaba yo hay un espejo luces así como aquí todo bonito hermano y entonces dije yo ¿y el jabón? no, no lo encontré y había un líquido verde hermano y entonces como cuando uno no sabe uno se hace como que uno sabe ¿verdad? echándome agua yo así solo vi que nadie viera por el espejo no había nadie y cuando vi que no había nadie le hice así no era por aquí ya salió y me lo eché en las manos y las sentí así calientes hermano y me eché agua y dije que poquito de espuma sale según yo dije los gringos saben lo que hacen está bien y me fui hermano a comer y sentía las manos así como que calientitas ¿verdad? con mi calidad y entonces dijo alguien ya nos vamos pero me voy a lavar las manos te acompaño yo soy experto en baños y llegué pero él vivía ahí y entonces me dijo mira es que vengo yo aquí y aprovecho porque aquí hay de este como listerine aquí están unos vasitos le topás y hizo sus gárgaras y sabe que oiga claro yo no sé usted que hubiera hecho pero yo le dije tenés razón eso hice antes yo es que a veces uno como que no le atinaba hermano desde ese día supe que ese líquido verde era hermano para hacer un subenjuague bucal después de la comida después de entendido yo solito me iba riendo en el carro con qué razón me ardían las manos dije yo hermano ¿verdad? bueno para que no se me duerma ahora ¿por qué le estaba contando eso? saber ¿verdad? pero estuvo bonito es que hermano sabe que de pronto a usted le quitan los lujos le quitan sus comodidades y en lugar de decir pero ¿dónde está Dios? me equivoqué de iglesia en lugar de que yo tal vez ni soy hijo si es hijo pero lo tienen en disciplina es más es rey diga conmigo soy rey pero tal vez lo tienen en disciplina y sabe que entonces hermano en el desierto lo que uno necesita es empaparse del rocío de Dios ¿sabe qué es eso? empaparse de mensajes donde uno va porque Dios te va a hablar porque ¿sabe cuál es la ventaja ahora? que hasta cassettes mp3 cd dvd hay de los mensajes antes ¿cómo se imagina? se imagina un mensaje de Moisés todo quiero volverlo a oír ya ¿no? ahora usted lo puede volver a oír mire ahí meter el rocío de Dios no hay cosa más hermosa que exponerse uno a la palabra pero déjeme que le dé un mensaje hermano cuando uno viene a la iglesia viene a exponerse a la palabra ¿cuántos decimos amén a eso? porque dígame que cuando usted abre la regadera usted puede decir que caiga la regadera pero que no me caiga en la cara si usted le da lo moja todo hermano pero si usted solo quería quedas bañaditas de gato ¿verdad? que solo que le cayera en los pies y que si estaba mal direccionada la regadera y usted apunta y todo se moja hermano lo segundo que veo yo es que cuando alguien está disciplinado y quiere recuperar lo que ha perdido se debe de exponer al rocío de Dios se debe de exponer a que ese rocío se transforme en maná en alimento de Dios se debe de exponer hermano para que le devuelvan su prosperidad déjeme que le lea esto porque esto no solo le pasó hermano a Nabucodonosor también le pasó a Job Job perdió todo pero le voy a leer este pasaje que encontré de Job solo se lo leo Job 29.19 dice Job hablando él como un árbol mi raíz se extiende hacia las aguas y el rocío de Dios se posa de noche en mi rama conmigo es siempre nueva mi gloria y mi arco en mi mano se renueva como se le devolvió a Job su prosperidad porque se empapaba de rocío iglesia si has perdido algo yo te tengo una buena noticia esta mañana es posible que seas un rey que está en disciplina y hermano cuánto queremos recuperar lo perdido sabe que dice la Biblia empápate de rocío donde vayas escucha la palabra de Dios al levantarte hermano al acostarte a mediodía donde puedas compra la palabra de Dios ponla ahí y escúchala porque en uno de esos mensajes Dios te va a hablar sabe que había perdido yo había perdido seis años en la universidad para mí eran perdidos ahora entiendo que no pero yo sabía que que algo había hermano en mí y escuché un mensaje de mi de mi pastor del apóstol Sergio que lo había predicado hace dos años pero lo llevaba en un casete salí de mi trabajo y lo hermano lo empecé a oír a los diez minutos él dio un texto que nunca se me olvida dejó el 225 yo se lo he dicho todos los años que se comió la oruga el pulgón el soltón y el revoltón yo te lo voy a restaurar los años que perdí me lo vas a restaurar señor sí pero empápate ¿sabe qué estaba haciendo yo? pero yo no conocía esto pero Dios hermano me llevó a eso iglesia usted quiere ser hermano una persona que se recupere y que le den más ¿sabe qué? empápese del rocío de Dios aproveche redima el tiempo porque los días son malos aproveche donde vaya al acostarse a levantarse hermano si es un vendedor ahí en su carro vaya oyendo la palabra de Dios empápese porque Dios lo va a llenar lo va a sumergir ¿sabe qué es esto? lo va a bautizar en la palabra ¿cuánto decimos gloria a Dios todavía? ahora verso 33 de Daniel 4 en la misma hora se cumplió la palabra acerca de la persona que está a la par suya y fue echado entre los hombres lo pusieron en disciplina comía hierba como los bueyes es decir paja su cuerpo era empapado con el rocío del cielo oiga hasta que su pelo creció yo me quiero detener ahí hasta que su pelo creció diga conmigo hasta que el pelo creció no yo sé que algunos ya por mucho que hagan ya no les va a crecer otros tendremos que andar de prestamistas pero yo me recuerdo que hubo alguien que hubo alguien oiga le ruego que me ponga toda su atención que estuvo a punto de recuperar todo y una de las señales cuando uno va a recuperar todo lo que perdió es que le empieza a crecer el pelo ¿sabe quién le estoy hablando? de Sansón había perdido los ojos perdió la visión hermano estaba cautivo había perdido la libertad estaba con cadenas de bronce tenía un juicio encima todo lo había perdido su fuerza la había perdido Sansón no tuvo ni esposa ni familia a Sansón lo enterraron en la tumba de su padre ni era para él él murió antes de tiempo pero dice que cuando él estaba derrumbado destruido cuando estaba caído hermano Sansón era hijo de Dios o no Sansón es héroe de la fe si ahí está héroe de la fe pero mire como terminó porque cuando le empezó a crecer el pelo no tuvo paciencia hermano le voy a decir algo tenga paciencia por favor si se está recuperando tenga paciencia ¿sabe? hay algunos que me dicen pastor yo quiero predicar quiero enseñar mándeme mañana a mí yo le digo hijo no pastor yo quiero ser ayuda en aquella iglesia mándeme a mí y que sabes tú ya saqué corderitos y con eso calidad no hijo apenas tienes el cimiento quieren ir a hacer la obra de Dios y no se han preparado ¿sabe qué te dice Dios? hermano ¿cuántos queremos recuperar y tener más? que te crezca el cabello ¿sabe qué? había perdido su cobertura si Sansón hubiera dicho no, no, no tranquilo yo sé que me vas a dar victoria señor ya me empezó porque el secreto de Sansón estaba en su cabeza en su cobertura y sabe ahorita antes de entrar yo estaba leyendo ahí y me llamó la atención saltó eso hasta que su pelo creció quiere decir que a veces se viene uno al suelo porque uno ya no quiere saber de coberturas aunque usted sea grande ¿cuántos hermanos somos grandes en Dios? ¿no se recuerda que un domingo hablamos de eso? el pueblo que es grande es porque logra tener comunión con el con Dios poderoso ese es un pueblo grande nuestro Dios es grande ¿cuántos decimos amén? pero sobre todo grande hay uno más grande que uno hermano por eso el centurión da una lección hermano el centurión dice yo soy alguien que tengo jefe arriba que yo soy alguien que está bajo autoridad oiga y como yo estoy bajo autoridad y le hago caso al de arriba ¿vieran cómo me hacen caso a mí? dice el centurión yo tengo soldados que le digan que vienen que vengan y rápido vienen que vayan y rápido se van como me hacen caso pero el secreto no está en su orden o en sus gritos yo siempre lo he dicho si tener autoridad es gritar Tarzán hubiera sido el mejor predicador ¿verdad? ¿sabe por cómo uno tiene autoridad? porque se sujeta al de arriba en cambio Nabucodonosor dijo este reino yo lo he hecho para mi gloria con el sudor de mi frente a mí me costó este ministerio yo tuve que hacer yo 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 y yo yo y más yo yo ya deja de jugar yo yo y dile no señor nada de yo yo gracias a ti a tu misericordia a tu bendición tú eres el que da el crecimiento unos siembran y otros cosechan a ti sea toda la gloria ¿cuántos decimos amén a eso? y entonces oiga le creció el pelo ¿sabe qué significa eso? paciencia para ser restaurado porque hermano algunos ayer bebieron todavía el aliento que tienen dan ganas hasta de pedir boquitas hermano y ya quieren pastor ayer me reconcilié quiero que predicar ya espérate que te crees que el pelo estás en disciplina eres rey pero necesitas dar tiempo ten paciencia ahora dice hasta que su pelo creció como plumas de kerman a de águilas y sus uñas como dice esa versión fueron aquí dice aves pero esta versión decía un comentario de jackson decía como de león ahora ¿qué proceso este de dios de cambiarnos dieta? de ponernos a comer como bueyes y leones a comer paja a reciclar nuestros fracasos nos empapa y nos sumerge hermano en los mensajes ¿te voy a decir algo hermano? tal vez usted vino con necesidad y el que está a la par suya va de hablarle ¿sabe qué está haciendo él? quitándole el rocío cuando alguien le habla y dile ¡hey! me estoy empapando del rocío no vengas a mí con eso porque a veces usted llenándose el rocío el que está a la par suya hermano ¿cómo quedó el partido? y tal vez el diablo hablándole a la mujer ¿verdad? dejaste encendida la estufa o tal vez a él dejaste sin llave la casa y ya no te empapas del sermón un sermón que tú le abras el corazón es como rocío va a ser un maná no te vas a morir en el desierto luego con paciencia para que te crezcan las plumas de águila oiga esto hermano entendía yo ayer o tal vez hoy en la mañana entendía que este era un hombre que tuvo trato como que fuera un león tuvo trato como que fuera un buey y terminó como águila las cuatro facetas de los jerubines ahora ¿por qué termina como águila? porque esa es parte hermano de lo que David decía yo voy a terminar este mensaje venga conmigo al salmo 103 la disciplina del rey tiene el salmo 103 verso 5 mira que lindo esto Dios lo tiene es el que colma de bienes ¿cuándo? tus años no dice solo para navidad para que tu juventud se renueve como que hermano ahora ya entendió la disciplina del rey Dios lo empieza a llevar de sus dietas lo pone a comer paja para que recicle su fracaso lo empapa hermano del rocío le da maná en el desierto lo dota de paciencia para que le crezca el cabello y recupere su fuerza y luego le dice ¿sabes qué? te vas a remontar con una fuerza para que tu juventud te regrese como al águila pues no estoy hablando de juventud de no tener estómago de no tener hermano espaldas anchas de una juventud del espíritu hermano ¿sabe? aquel celo por la casa de Dios el deseo de estar en medio de los hermanos el hambre hermano por la palabra la sed de servirle el impulso por adorar y alabar a Dios hermano ¿tienes todavía eso? porque a veces en medio de los servicios en medio del tiempo uno pierde el celo mire le voy a hacer un examen de cinco preguntas a veinte cada una usted se va usted se examina y usted se califica ¿cómo está usted en el celo por las cosas de Dios? uno ¿cómo está el deseo de vivir en la casa de Dios? se piensa algunos llevarán cuarenta puntos le voy a hacer en la casa te Maryland currículo en la casa le voy a hacer de Dios de苦jä en la casa de Dios